Bueno, pues hemos recordado buenos momentos del año 2007 y los próximos días repasaremos... ¡Pobre! ¡Que está llorando! Es un acontecimiento único en la historia, es la primera vez que lloro de verdad en este programa. Es que he visto a Ángel, que me acaba de dar un mensaje. Bueno, que digo que vamos a repasar el 2008, el 2009 y el 2010, joder, vámonos ya. Pero volvamos al presente para ver los tres mejores pie de foto que nos han tuiteado nuestros amigos desde casa. Sí, ahora mismo, en el número tres, un recuerdo a la frase que ha hecho más famoso a nuestro maravilloso Tino. ¿Tino Redoble? No, no, la otra. Esta que nos dice Laura Vivero. Siempre, a vosotros siempre. A vosotros siempre. ¡Dile, tino! ¡No puede que tampoco! ¡Se me está notando! ¡Venga, venga! En segundo lugar, a quedarte este pie de foto que ha tuiteado Natalia. Se loquección española. Se loquección española, claro. Se loquección española, claro. Yo soy Xavi. No, espérate, mejor Iniesta. No, espérate, mejor Cique. Sí, claro. Tú como mucho lutillero, ¿eh, Majo? Bueno. Seguimos con el número uno, el mejor pie de foto del día, que nos lo escribe Juan Antonio. Yo la tengo gordísima. Pero Daniel, Daniel, que queden tres programas de cada derecho. Lo destroza siestas. Es que no le dejamos de echar la siesta, que es lo más sagrado en la vida. Eso a mí me hace sentir muy mal con la gente. ¿Y a todo esto que ha dicho la gente en Facebook? Ah, pues que han puesto por fin el botón no me gusta y que si quieres tenerlo, tú también pulsan el botón y lo pulsas y se te llena de virus el ordenador. De verdad, que de gente lista hay en Internet, ¿eh? Y no es que yo haya caído en eso ni nada. Pero a lo que yo me refería es a nuestra pregunta del día. ¿Cómo se ha quedado la gente después de la noticia del fin de ser lo que hicisteis? ¿Cómo? ¿Cómo se han quedado? Pues mira, lee. Pues mira, el 2% está más contento que Piqué en un aeropuerto. Pero bueno, mientras que el 98% se ha quedado más triste que Busta viendo el final de verano azul. Bueno, y sin importar lo que hayáis votado, sé que os va a gustar este vídeo, que vamos a ver, que callaros, hombre, joder, que esto es serio, que disfrutamos tanto haciendo hace 5 años. Con él os dejamos hasta mañana, no faltéis, que solo quedan 3 programillas. Un beso muy grande, corazón, gracias. En el plató no se juega. Esto no se toca, niño, con esto no se juega, dame. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dame. Quita los pies de la mesa, en el plató no se juega. El croma no se come, en el plató no se mea. Me vas a dar un disgusto. Esto no se toca, niño, con esto no se juega, dame. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dame. Aquí no se juega pelota, en el plató no se juega. Bienvenidos a la República Independiente, es en lo que hicisteis.